Gracias por ver el video Hola, estoy en Salou, en el Hotel Regente Aragón y he venido básicamente a visitar el hotel aunque ayer estuve en el restaurante La Morera que cuando os pregunté en Twitter por un restaurante que estuviera bien en Salou me recomendasteis este pero bueno, básicamente me invitaron al hotel al principio pensé que no tenía mucho sentido venir viviendo en Tarragona pero luego pensé que si voy a Madrid o voy a Barcelona cuando me invitan pues no iba a venir aquí a verlo y la verdad es que es un hotel peculiar para Salou son cuatro estrellas y no es el típico hotel de Salou Sol y Playa sino que primero que abre todo el año que eso no es habitual sobre todo ahora que en temporada baja hay poquitos clientes vamos a ver el armario bueno, os decía que abre todo el año pero además es un hotel que en invierno está muy orientado al cliente de empresa que de estos hoteles hay muy poquitos en Salou fijaros que el baño tiene un ventanal de una habitación que evidentemente se puede cerrar bueno, ahí tenéis la bañera y aquí la ducha vamos a ver el resto del lavabo a ver si tenemos buen ángulo curioso que me dijeron que en general el cliente el cliente español utiliza una toalla cada día en lugar de ponerla a lavar cada dos o tres días pues que usan una a diario bueno, supongo que tiene que ver con que aquí son hoteles de playa pero tampoco es plan no es un hotel que venda vistas vale pero es un hotel que está en el centro de Salou a un minuto del mar vamos a ver la web que seguro que encontramos precios muy variados en función de la época del año efectivamente de temporada alta la temporada baja hay mucha diferencia y en la web hay varios detalles curiosos uno es que hay bastantes comentarios y como pone en la propia web sin censura y la otra, como veis ahí bien grande es que hay wifi gratis en todo el hotel bueno, espero que os haya gustado un abrazo, hasta luego ¡suscríbete al canal! Gracias.